Hola, espero estén muy bien en sus casas. En esta mañana vamos a ver una aplicación tecnológica que nos va a ser de suma utilidad. Esta es Khan Academy. Ustedes la pueden descargar tanto para su teléfono como para su computador. Veámosla a continuación. Vamos a ver en este pequeño video una herramienta que nos va a ser muy útil. Esta herramienta es Khan Academy. Khan Academy es un sitio que fue creado por el estadounidense Salman Khan en el año 2006. Él es graduado del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una página que ha venido evolucionando. Hoy en día nos muestra muchos cursos. Funciona bajo el criterio de Wikipedia. Es una página sin fines de lucro. El único objetivo de la página es poder llevar educación a muchos jóvenes a nivel mundial. Como podemos ver la página tiene tres roles. El rol de estudiante, el rol de profesor y el rol de padre de familia. Dependiendo si somos padres, somos estudiantes o profesores. Así vamos a acceder a estos roles. Lo ideal es registrarnos. Si no tenemos un correo para podernos registrar, igualmente podemos acceder a los cursos. Dentro de los cursos que tiene Khan Academy, está matemáticas. Es el que más temáticas tiene. Ciencia, economía y computación y computación. Vamos a ingresar a uno de los cursos de matemática. Vamos a ver el de aritmética. Dentro de aritmética tenemos varios subcursos. Aquí tenemos el de sumas y restas. Vamos a ingresar al de sumas y restas. Dentro de sumas y restas, como pueden ver, hay dos vídeos. Una vez nosotros hemos visto los vídeos, Khan Academy nos va a evaluar con preguntas. Estas no son teóricas, sino que son prácticas. En la parte superior tenemos una barra de niveles. A medida de nosotros vayamos viendo vídeos y contestando las preguntas, esta barrita se va a ir llenando y también vamos a ir obteniendo puntos. Así que espero que esta herramienta sea muy útil. La pueden buscar como Khan Academy, ya sea en sus teléfonos o en sus computadoras.